Las Flores al Verde Cuando eres bonita te acodiciarán Con esa hermosura donde llegarás Con esa hermosura donde llegarás En un paraíso tú descansarás En un paraíso tú descansarás Rosa Rosa, que me envía ya la Rosalina Bolaños con la Capitán de Lima El mundo es hermoso, el cielo también El mundo es hermoso, el cielo también Tienes tu belleza, ingrata mujer Tienes tu belleza, ingrata mujer De todas las flores veré la mejor Tal vez a tu labio yo sentí tu amor De todas las flores veré la mejor Tal vez a tu labio yo sentí tu amor De todas las flores veré la mejor Tal vez a tu labio yo sentí tu amor De todas las flores veré la mejor Tal vez a tu labio yo sentí tu amor Con mucho cariño para mi hermano Félix Figueroa ¡Más a la vida! analyzing ¿Cuál es la vida? 呀 de todas las flores veré la mejor . Theater Algunos de todas las flores veré la mejor No Este